Bien chicos, pues vamos a revisar estas notas en la flauta, vamos a aprender las notas Si, La y Sol. Vamos a tomar nuestra flauta de esta manera y con nuestro dedito índice de la mano izquierda, vamos a tapar el primer orificio que está aquí. Este dedito siempre va a tocar este orificio, siempre, no va a tocar este ni este, siempre, siempre va a tocar este. Y el pulgar va a tocar el orificio de abajo, de esta manera, así. Esta nota es la nota Si, aprendas el nombre de las notas, ¿listos? Voy a tocar la nota Si para que vean cómo se debe de escuchar. Eso, apáguenme su micrófono porfis y ahorita al final de la clase les explico cómo los escucho para revisar esas notas, ¿sale? Dedo 1 o dedo índice, mano izquierda, la nota es Si. Dedo 2, la nota va a ser La. Otra vez Si. La. 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 Con nuestra mano izquierda la tomamos. Sale mano izquierda, Santi. Dedo número 3. Allá. Tercer hoyito. Y la nota es Sol. 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 Excelente, Vicky, muy bien. Si se les olvidan las notas, no se preocupen porque de todos modos recuerden que les voy a dejar el video para que lo puedan ver todas las veces que quieran y todas las veces que necesiten verlo para recordar las notas. Vamos a recordar entonces, Si, La, y Sol. ¿Otra vez? Si, Si, La, y Sol. Bien, vamos. Bien chicos, pues vamos a pasar a este ejercicio que es el ejercicio número 1. Vamos a practicar estas notas de esta manera, Si, Si, La, y Volvemos a repetir, Si, Si, La, y Otra vez, Si, Si, La, La, Si, Si, La, La. Mano izquierda, listo, dice 1, 2, conmigo, 3. Si, La, y Sol. Ay, excelente, Héctor, bastante bien, muy bien. Bien, ese está muy sencillo. Vamos a pasar al ejercicio número 2, ya que salió ese. Bien chicos, muy sencillo el ejercicio. Ejercicio número 2. La, La, Sol, Sol. Con dos deditos y con el dedito 3. A ver, este, apóyenme tantito con sus micrófonos y ahorita los prendemos para revisar, ¿sale? Va de nuevo. La, La, Sol, Sol. La, La, Sol, Sol. La, La, Sol, Sol. La, la, sol, sol La, la, sol, sol Lo tocamos Tres, cuatro Pero apaguen sus micrófonos, ahorita lo reviso Tres, cuatro La, la, sol, sol La, la, sol, sol La, la, sol, sol La, la, sol, sol Ejercicio uno Si, si, la, la Si, si, la, la Ejercicio dos La, la, sol, sol La, la, sol, sol La, la, sol, sol La, la, sol, sol Ejercicio uno Si, si, la, la Si, si, la, la Si, si, la, la Si, si, la, la Ejercicio dos La, la, sol, sol, sol La, la, sol, sol La, la, sol, sol La, la, sol, sol Muy bien chicos Excelente Aplausos Tenemos aplausos del rey Excelente Muchas gracias Ahí es el rey Bien emocionado Porque nos está Este Aplaudiendo Bien chicos Pues vamos a Dejarle hasta aquí Con la flauta Dudas Preguntas ¿Me puedo poner Un video de musicalia? Un video de musicalia ¿Me vas a subir esto Al tablón Para que lo practiquemos? Claro que si princesa Les voy a dejar este video En el tablón ¿Me puedo poner Un video de musicalia? Levante la mano ¿Quién quiere ver Un video de musicalia? Órale pues Yo, yo, yo Perfecto Vamos a ver Un video de musicalia ¿Quién vota Por un video de musicalia? Yo ¿Quién vota por? Yo Yo Dime Aitana Te escucho Aitana Pero con la mano izquierda Hija Sí, muy bien Pero con la manita izquierda Ándale Hasta te sale mejor Con la mano izquierda Muy bien Bien Excelente Les voy a decir Por qué se toca Con la mano izquierda Cuando nosotros Estamos tocando Con la mano izquierda Aquí arriba La mano izquierda Va a tocar Solamente Tres notitas Ay, qué fácil Pero lo más difícil Viene aquí Porque ya son Cuatro notas Aquí cuatro notas Entonces Lo más fácil Lo hace la mano izquierda Y lo más difícil Lo va a hacer La mano derecha Nosotros somos La mayoría Tocamos con la mano derecha Y queremos tocar Aquí arriba Soy zurda ¿Quién es zurda? Vicky Yo Ay, pues a ti Se te va a hacer más fácil Vicky Aquí arriba Porque De todos modos Cuando Vayamos viendo Otros tonos Hay Si se dan cuenta La flauta tiene Un hoyito grande Y uno más pequeño ¿Ya vieron? Hasta abajo Cuando vayamos En otro En quinto O en cuarto Les voy a enseñar Unas notas En la cual Tienen que Tapar el hoyito grande Para tapar el hoyito grande Le tenemos que hacer así Y si tocamos Con la mano izquierda Abajo Y les toca tapar El hoyito grande Ya no van a poder Porque les queda Luego, luego Es el chiquito Entonces Por esa razón Es que se debe De tocar la flauta Con la mano izquierda Arriba ¿Sale? Bien, chavitos Recuerden Les dejo ahí el video Para que lo puedan ver Una y otra Y otra Y otra vez Bueno, maestro A ver el video A ver el video Porque el maestro Nada más Le está haciendo el cuento Y no pone nada Ese maestro Nada más Le hace el cuento ¿Sí o no? Sí, pues sí Pues es lo que yo digo Que te tardas mucho Ay, perdón, ratón Aquí andabas Pues sí Aquí ando Andaba de vacaciones Pero ya regresé Muy bien, niños Hola Hola, Aitana Hola, Vicky Hola, Majo Hola, Jimena Hola, Héctor Hola, Santiago Hola, Mariana Cobarrubias Hola, Santiago Hola, tú Ah, no, ese es tú Sí, ese soy yo Bien, pues Vamos a ver el video Y ahí no me olvidaste Sí, te dije Sí, te dije, Aitana Fuiste la primera Es más ¿Podemos repetir el video? No, no se puede repetir el video Sí, mira Hola, Aitana ¿Ya viste? Bueno, ya Vamos con el video Pon el video Hay una nueva compañera Hay una nueva compañera Ana Sofía Hola, Ana Sofía Hola, Ana Sofía ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Hola, Sofí Hola ¿Cómo estás, Sofí? Bien Bien Bienvenida, Sofí ¿Te acabas de integrar con nosotros? Sí ¡Órale! Pues yo soy tu profesor de historia natural No es cierto, eres de música No es cierto, sí soy de música Ah, de musicalia El profesor de musicalia Yo soy, bienvenida, Sofí Yo soy tu profesor Rodrigo Y este cuate se llama Ratón ¡Órale, déjame oreja! Este Te vamos a enseñar Nuestro saludo de bienvenida ¿Cómo es nuestro saludo de bienvenida Cuando iniciamos clases, Jime? ¡Buenas, buenas! ¡Álgale, álgale! ¡Perfecto! ¡Adiós, mi amigo! ¡Buenas, buenas! ¡Bienvenida, Ana Sofía! Pues vámonos al video de musicalia Porque el maestro Nada más le hace el cuento Y no pone nada Sí, vámonos al video de musicalia Ya Es más Propongo Que ya que me tardé mucho Poner el video ¿Qué les parece Si no solamente vemos uno Sino dos videos de musicalia? ¿Les parece una buena idea? A ver si nos da tiempo O si nos trae Sí, sí, sí nos da tiempo Nos quedan 10 minutos No se trae ¡Mach년�idual! ¡Gracias! ¡Gracias!